Chicos, ya han puesto el botín de Amazon Prime Sobre Prime Gaming 1, ¿vale? Van a salir diferentes botines, ya tengo yo el mío Solo hay que vincular tu cuenta DEA con la de Amazon Prime Ya veis que nos dan Es un sobre con 7 jugadores más 81, si no recuerdo mal 7 jugadores, oro único, vale Ah no, 2 player pick más 81, ojo Y en BAPS dio 5 partidos A ver que me toca Caminante, Benzema, Benzema, Caminante, ojo Medio 79 Qué buena Benzema, hijo Madre mía, podría haberse un Mbappé Podría haberse un Mbappé, pero ahora me lo dan cedillo ¿Te imaginas el cedillo y de oro en el mismo sobre? Ay, cuando he visto Mbappé Los 2 player pick Es intransferible el sobre, tengo algo detrás No, no, nada repetido, cazador Vale Player pick A ver si toca un Roat 2 de Cagnoop Que quiero ya uno bueno Venga ya, dame Roat 2 de Cagnoop Dámelo, dámelo Nada, nada Repetió los 4 Lemar Nada, Ea, nada Te cuesta, Ea Te cuesta dar algo bueno Y se mató, esto lo tengo que descartar Qué lamentable Y este, bueno Ya podéis Canjear el sobre este Que es solamente Canjeando el sobre de Del botín Ojo Sobre 7500 Para previsualizar Nada Que ya podéis canjearlo Solo tenéis que meter Vuestra cuenta De De Ea En la de Amazon Prime Os metéis en la página web Canjear Botín 1 Y ya está Y ya tenéis ahí Madre mía Preferir Dale like Suscribíos Y hasta más chavales Adiós Os traeré toda la información De FIFA En la actualidad Y todo eso Y por la semana Con Salah A la Vaitadi Ya que hemos abierto El sobre de Amazon Que me ha tocado Benzema Que lo habré dejado Al principio Pero ahora Me he guardado Un Tino de Wig Por si me sale Algo bueno A ver Ojo Gulaxi Acaba de salir Es de esta semana Me podría haber tocado Salah También os digo Es de esta semana Gulaxi Y acaba de salir Bueno